Se llenen negras y blancas, se pasó todas las trampas Se abricado camellones, bajó y subió escalones Aquí por los malecones, a gente el decía por radio No le suelten los talones Ya se metió para el centro, alejando bien violento Se pasa a todos los rojos, los ha burlado a su antojo Se la da de poderoso, como la ve comandante La se de coche y con mal de ojos Sigan, sigan adelante, que no escape, no lo dejen Quiero ver a ese valiente, cuando lo tenga de frente Ya fue mucha la paciencia que han tenido los agentes Vayan por él, no lo suelten Agarró toda la obregón y de ahí le dio pal miradora Y a más trocas lo esperaban, llegó y se unió a la barbada Se bajó como si nada y más grande fue la sorpresa No era lo que imaginaba Era una dama imponente, como esa no más hay veinte En todo y todo el universo, dijo venga comandante Hay que arreglar muy bien esto, no su licencia ni nada Y esta chillena es doblada Pues busca como defenderte, de lo que haces cual es tu fuerte Así le dijo el comandante, de aquella mujer influyente Se le quedó viendo de frente, claro que si yo se lo explico Soy querida de un hombre rico Él se llama Gonzalo Insunza, es el hombre de las mazucas Él es mi vato y me mantiene, y cuando quiere él me tiene A él mucho le tiene respeto, vaya a acabar con este aprieto Yo soy vieja del macho prieto Un gran placer vaya con Dios, esto ha sido una confusión Muchachas, salga su camino y vayas de por donde vino Aquí no ha pasado nada y jamás volverá a pasarlo Ahí me saluda Gonzalo Ahí quedó compadre, por acá la cheína se impala con mi compa Cristian De parte de la edición de Culiacambio con... ¡Ay, qué bueno!